que es familiar el concepto de evolución en su época los humanos eran capaces de muchas cosas increíbles podían volar como vuelan las águilas, podían hablar con océanos de por medio pero ahora es nuestro momento y es mi reino vamos a aprender los simios lo harán, yo aprenderé y yo conquistaré según la leyenda los simios y los humanos convivían en armonía aunque parezca imposible ¿por qué la están cazando? es más lista que la mayoría los ancianos no nos dijeron todo sobre este mundo arrodillense ante su rey los simios cazan humanos eso no está bien unidos unidos morirán unidos fuertes fuertes Gracias.